Mi amor, no entiendo por qué no podemos tener hijos, no entiendo, oye. Mi amor, créeme que yo tampoco sé por qué no podemos tener hijos. Sabes, yo creo que tú eres la del problema, ¿oye? Yo, tú eres la del problema. Tú eres estéril, para mí que tú eres la del problema, ¿oye? Tú, tú eres la del problema. Sabes que mañana nos vamos a hacer un examen de partilidad para ver quién no puede tener hijos. Mañana vamos, entonces. Bueno, señores, aquí están los resultados de sus exámenes. Sí, ves, yo te dije que tú eres la del problema. Yo estoy bien porque la tuya tiene una N, que significa no puede. Y yo tengo la SSPM, que significa súper sano, puro machote. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. ¡Señor! Usted está equivocado, señor. Porque la N que tiene su esposa significa normal. Y la SSPM que usted tiene significa solo sirve para meare. ¿Qué tal? 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 ¡Vales re verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Mari again!